Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Nos tardamos un poco porque no lo va a creer usted, pero vamos a tener aquí un mini recital de violonchelo. Y esto con motivo del inminente inicio del Festival Internacional Samuel Maínez de violonchelo, Samuel Maínez Vidal, que llega a su segundo año. Aquí tuvimos la oportunidad de presentar la primera edición de este Festival de violonchelo aquí en León. Cristina Ponce ha sido una entusiasta, impulsora y organizadora de un festival de violonchelo en la ciudad. Y está aquí con nosotros. Además, hoy se vino con todo y su violonchelo, junto con otro joven músico, Francisco Noriega, de la Orquesta de la Universidad de La Salle. Bienvenidos, muchísimas gracias. Qué gusto tenerlos aquí, de verdad. Y pues, gracias por venir a compartirnos música, Cristina. Gracias, gracias por la invitación. Pero primero platicamos, ¿no? Sí, un poquito. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia del primer festival de violonchelo Samuel Maínez Vidal? Digo, te lanzaste así como, ahora sí, como el borras, sin mucho apoyo institucional, porque tú admiras al maestro Samuel Maínez. Entiendo que fuiste alumna de él, ¿sí? No, alumna no. No, soy buena amiga. Buena amiga, muy bien. Y lograste llevarlo a cabo y además que llegue una segunda edición, lo cual ya me parece muy importante. Sí, así es. Bueno, la experiencia que tuvimos el año pasado fue que tuvimos aproximadamente sobre 37 violonchelistas de toda la República. Fueron aproximadamente también 10 estados de la República de los cuales los visitaron. Tuvimos conciertos llenos. Calculamos sobre unos 2.000 espectadores, más o menos. Y en general, pues todo funcionó bastante bien. Los alumnos se fueron muy contentos. O sea, fue académico, fue divulgación también de la obra de Samuel. De Samuel. Hubo un homenaje. Hubo conciertos de distintas agrupaciones. Y bueno, pues ya llegamos a la segunda edición. Que básicamente tenemos a los mismos invitados. Pero este año le dimos un poquito, un giro. Porque queremos apoyar mucho a los jóvenes chelistas de aquí de la región. Y nos hemos ido canalizando principalmente con los jóvenes de las orquestas comunitarias. Yo he tenido la oportunidad de convivir con algunos. Hay mucho talento. Hay mucho talento y pues hay que apoyarlos. Y hay que... Sí, ciertamente las orquestas les están dando una nueva visión a estos jóvenes. Pero sí, yo tengo mucha confianza en que hay que darles otra más. El hecho de que convivan con jóvenes chelistas profesionales o semiprofesionales de otras partes de la república que han viajado y que tienen otras experiencias con maestros de otros países que tienen otras visiones, otras experiencias, otra forma de hacer las cosas. Pues a ellos les va a abrir definitivamente otro... Es el caso Francisco. ¿Tú participaste en el primer festival, Francisco? No, desafortunadamente no pude. Pero voy a participar en este premio. Bueno, Francisco Noriega se formó musicalmente en la Orquesta Imagina, un proyecto comunitario aquí en León y hoy formas parte de la Orquesta de la Universidad de La Salle. Platícame a ti, ¿tú qué esperas del festival que va a empezar el próximo 30 de julio? Yo espero de entrada conocer, tener una experiencia nueva, probar cosas nuevas. Y pues mejorar, conocer a otros chelistas, conocer a otros maestros que me complementen, porque la verdad es que nunca se deja de aprender y siempre tienes cosas que aprender de otras personas. Entonces tener un festival de chelo tan cerca aquí en León, en el que puedan venir chelistas de muchas partes del mundo, es una oportunidad muy grande. Es un asunto muy sofisticado, un festival de chelo, ¿no? A mí me parece muy interesante. Bueno, hasta podrías partir a una experiencia como la de hacer una orquesta de chelos. Hay música que se puede adoptar mucho, ¿no? Sí. Los 12 chelistas de la Filamónica de Berlín ya abrieron camino, ¿no? Así es. De hecho, el año pasado tuvimos en el concierto de clausura, juntamos a todos los chelistas, se armó una orquesta de yo creo que eran unos 42 o 43 chelos en escena. Bueno, ya no cabíamos, así nos quedó chiquito el Mateo Herrera. Y este año también vamos a cerrar con el ensamble del festival de los chicos que participen. ¿Supera el número el año pasado? Y pues esa sería la idea, cuando menos llegarle, quedar a la par del año pasado. Y también vamos a cerrar con la orquesta de Cámara de León y nuestro solista invitado de este año. ¿Quién es? Que es Chris Teiner, un violonchelista alemán, que lo vamos a traer directito de Alemania. Y pues bueno, él nos va a compartir, también es un gran pedagogo, es un chelista que tiene pues una carrera muy importante en su país. Él es solista y va a tocar con la orquesta de Cámara de León, de la cual soy integrante y fundadora, va a tocar el concierto de Haydn para violonchelo y orquesta en re mayor. Ahorita vamos al programa, a ver todos los detalles, las fechas y dónde está esta información. Porque ya que están aquí y muy bien armados con sus instrumentos, vamos a escucharlos, ¿no? Sí, claro que sí. Una pieza, que me imagino será del maestro. De Samuel Maynes Vidal, es un danzón para dos violonchelos. Este danzón fue escrito para Iñaki Echepare, bueno, él lo estrenó junto con su compañera Marta Roma, que tenían un dueto que se llamaba Picnic, Picnic Chelo creo, y esta es una de las obras que ellos estrenaron y grabaron además. Entonces, bueno, pues ahora, a ver. Soy todo oídos igual que nuestro público. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 30, llega el día 30. Bueno, ¿y qué te dice de que hayas impulsado esto? No, bueno, pues él está feliz, él está muy contento, porque, bueno, realmente ha hecho una gran labor para el violonchelo. Tan solo el año pasado que se estrenó, no, perdón, se presentó la edición de sus 90 estudios para el cello solo, que la editó una... se editaron en Francia. Me acuerdo que en las políticas de eso sí. Entonces, de verdad, sus estudios, su música en general es una música muy agradable, agradable. No es tan fácil para el violonchelo, no es tan fácil para tocar, pero está muy bien pensada para el instrumento. Pues ustedes lo hacen sentir como si fuera, digo, no sé, no se nota así como una complicación técnica, como la música contemporánea, no se nota algo muy cadencioso, muy tradicional, pero me imagino que tiene su chiste. A ver, platícame ahora sí del programa. Cuando empiezan cuáles son los momentos importantes, porque ya me comentaste que vas a estar por todos lados, en toda la ciudad, poder presencia del Festival de Violonchelo. ¿Y dónde puede la gente encontrar la información? Bueno, el festival empezamos el día 30 de julio, o sea, el próximo lunes ya, y vamos a tener... toda la parte académica será por las mañanas en la unidad académica de la Universidad de Guanajuato, sede Forum, la misma sede que el año pasado. Aquí en el Forum Cultural. Sí, en el Forum Cultural. Tendremos, por las tardes, o por las noches más bien, tendremos conciertos todos los días. Todos los días va a haber una actividad pública. El concierto... ¿Costo, gratuitos? Todos los conciertos son gratuitos. Todos los eventos van a ser gratuitos. No hay pretexto para no ir. Esta era una de las... del objetivo, ¿no? Que no hubiera pretexto. Ah, yo no voy al teatro, cuesta muy caro, lo que sea. Entonces, el día lunes 30 empezamos con el Cuarteto OVNES, es un cuarteto de violonchelistas. Es el matrimonio y sus dos hijos. Ellos son cubanos, sus hijos ya son mexicanos. Esto será a las 8 de la noche en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario. Es que es un esplendido espacio. Sí, así es. Muy bien. Los boletos hay que estar al pendiente. Creo que se van a repartir en el transcurso de estos días. Pero estarán en la taquilla. Estarán en taquilla. Estarán en taquilla. ahí es donde... Más vale ir y tenerlo de antemano a llegar ese día y que no haya boleto. Se va a tener una reserva para los que no alcanzaron a ir a taquilla o cualquier cosa una hora antes del evento. Pero lo mejor es tener sus boletos con antelación. Esto es el lunes 30. 8 de la noche Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario. ¿Y cómo solo ocurrir estarán en Ticketmaster en la librería Gandhi o nada más en el teatro? No, nada más en el teatro porque no son... Como es gratuito. Sí, es gratuito y nada más son boletos para control, digamos. El día martes tendremos al maestro Iñaki Echepare que va a tocar 21 Bajianas para Chelo Solo de Samuel Maines Vidal. Tiene sus Bajianas. Sí, pero además son un chorro de Bajianas y el Iñaki solo escogió... ¿Es un homenaje esa Bajianas? No, como lo duelen. Escogió solo 21 Bajianas y las va a combinar con un cuento de Pío Baroja. Entonces va a haber una narradora que es también una amiga de Iñaki que se llama Pilar... Es un montaje que hace un ensayo. Pilar Ruiz, sí. Entonces se llama La Caja de Música. Esto es el martes 31 a las 7 de la noche en el Archivo Histórico de la Ciudad de León. Ahí en la misma calle de la excárcel. ¿Qué calle es esta? No me acuerdo. Bueno, 20 de enero. Pero... ¿Cuál es? No, no es 20 de enero. ¿Sí? Bueno, la verdad. Bueno. Bueno, lo encontré en el Archivo Histórico de León. Sí, en el Archivo Histórico. Pero no tienes los datos. Ahorita vos vas a decir dónde. Sí, ahí está todo eso. El miércoles tendremos un cuarteto de violonchelistas jóvenes, muy jóvenes de Querétaro. Ellos sí, 100% mexicanos. Y ellos tocarán en la Escuela de Música Casa Luis Long a las 8 de la noche. Excelente. Para que los jóvenes alumnos ahí también puedan. Exactamente. Entonces, todos son entrada gratuita. Todos son entrada libre. Hay que llegar temprano a agarrar su lugar. El jueves tendremos un picnic musical en el Jardín de los Tabachines en el Fórum Cultural. Al aire libre. Al aire libre. Llévese su mantita, su quesito, sus... Con la ópera picnic. Sí, con la ópera picnic. Esta es la idea. Pero con música en vivo. Pero música en vivo. Y en esta ocasión nos acompaña, es un dúo, un dueto, es violonchelo y bajo eléctrico. Entonces, y tocan música de Samuel Maines también, pero medio jaceado es el asunto. Sí, es como chelo jazz un poco. Y fíjate que se antoja más para un asunto así, al aire libre, porque, bueno, la amplificación es importante también. Y estar ahí tranquilos, este, sentaditos, tomando su vinito. A todo dar, esperemos que Tlaloc se comporte. No, no, ya se viene una ola de calor y creo que va a estar muy a gusto en la noche. Ah, perfecto. Entonces, esto es a las 8 de la noche, Jardín de los Tabachines. El viernes, el viernes 3 de agosto no habrá concierto, pero habrá una charla muy interesante con el maestro luthier Sergio Huerta, que viene de San Miguel de Allende. Esta charla se llevará a cabo en el teatro, bueno, en el auditorio Jorge Ibargo Engoitia de la Unidad Académica de la Universidad a las 6 de la tarde y él nos va a hablar sobre qué es la laudería, qué es el arte de la laudería, qué es el arte de la construcción de los instrumentos. De instrumentos. Porque a veces pensamos que es nomás ahí agarra y pega. Se refiere a toda clase de instrumentos, de cuerdas. De cuerdas, sí, instrumentos de cuerda frotada. El sábado a las 11 de la mañana en el Mateo Herrera tendremos otra charla de otro luthier que viene de Aguas Calientes que se llama José Maldonado y él nos va a hablar sobre la importancia del arco que es este, el otro. ¿Ellos son constructores de instrumentos? Sí, sí, son constructores de instrumentos. Entonces, este, este, este instrumento, es otro instrumento. Esto es otro instrumento. Por ejemplo, para ustedes, jóvenes que conocen y que tienen acercamiento con sus instrumentos es muy útil, ¿no? Claro, a lo mejor para los legos pues es muy técnico. Sí, podría ser muy técnico pero nunca falta quienes, pero es la función académica. Quienes, ajá, sí, y este, bueno, hablará sobre la importancia de este instrumento que es el arco para producir el sonido en los instrumentos. A las 7 de la noche del mismo sábado 4 de agosto tendremos el concierto de los alumnos más destacados del festival. Se hará un pequeño recital en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario a las 7 de la noche y el domingo nuestra clausura con todos los chelistas y la orquesta de Cámara de León con nuestro invitado Chris Teinert que interpretará el domingo a las 12 del día en el Teatro Estudio. ¿Cuántos chelistas te han confirmado ya que existirán de todo el país? Tenemos hasta ahorita... Imagino que ahora es más fácil que la primera vez cuando no sabían ni a qué venían. Fíjate que sí y fíjate que no. Es un año electoral todo se volvió patas para arriba pero bueno ya pasó todo el show. También afectó la música. Sí, también nos afectó. Entonces, ahorita tenemos aproximadamente 26 o 27 chelistas. Pero te llegarán más seguramente. Seguramente y si no, pues nos toca de a más. ¿Y alumnos por ejemplo de las universidades de las orquestas juveniles de León o del Estado también? Sí, ya tenemos aquí a estos jóvenes. ¿Ustedes cuántos chelistas son en la Universidad de La Salle? Tres. Tres. ¿Y en Imagina? Ahorita la verdad es que no sé. Ya no estás ahí. No, no. Pero habrá algunos, ¿no? Claro, yo creo que hay como seis. Muy bien, ahí hay un buen material. Vamos a escuchar otra cosa antes de terminar este segmento. Claro que sí. ¿Qué nos vas a tocar? Vamos a tocar otra pieza de Samuel Maynes. ¿Un tango o no? Bueno, lo que ustedes tengan preparado. Esta pieza... no a la memoria de su madre que fue una directora de orquesta en la Ciudad de México, doña Pilar Vidal, la maestra Pilar Vidal. Fue maestra también del Conservatorio Nacional de Música, entonces... Entonces, bueno... Está bien para dos violoncelos. Para dos violoncelos, así es. Escuchamos, Cristina, gracias. 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 Qué melancólico, ¿eh? Este movimiento, esta pieza. Sí, sí, sí. Es una... A mí en lo personal esta pieza me gusta mucho. No, qué más decir. Y de esto escucharemos muchísimo en toda esta semana. Así es. Muy bien. Pues ojalá muchos años a este festival. Cristina, que es iniciativa tuya. Qué bueno que algunas instituciones están siendo sensibles y ojalá pues esto crezca, ¿no? Ojalá. No hay en el país un festival parecido a esto que es dedicado a un instrumento que homenajea un compositor. Fíjate que sí lo hay. Sí lo hay. En la ciudad de Puebla, en Aguascalientes, se empieza a ver. Pero aquí en León, ¿no? ¿No? Entonces, yo era lo que hoy platicaba por la mañana con alguien que que León no ha crecido en lo industrial, económicamente, en muchas cosas. Bueno, en orquestas. Pero en orquestas, ajá, pero no hay festivales. A mí me gustaría que... Hay que enriquecer la vida cultural con este tipo de cosas. No dejen de ser provocaciones. Que volteen a ver a León, no a Guanajuato, con el Festival Internacional Cervantino. Que volteen a León. Que hace falta también enriquecer cosas ahí porque el Cervantino ha venido a menos con el crisis presupuestales y todo. Bueno, sí. Depende muchísimo de que los convenios internacionales de lo que te mandan en otros países, pero el talento local siempre está un poco marginado, ¿no? Sí. Bueno, has hablado poco, Francisco. Me gustaría escucharte. Para ti, ¿qué significa? ¿Cómo ves la posibilidad de participar en esto? Y bueno, sobre todo para jóvenes como tú que tuvieron esta oportunidad de aprender música y de convertirse en músicos con estas iniciativas como la de Imagina. Estoy muy emocionado. La verdad es que es muy padre que se haya dado como un espacio para esto. Insisto, con un festival tan cerca aquí en León. No tengo que ir a, no sé, a Michoacán, a Sonora o a otro lugar de la República tan lejano. O sea, lo tengo aquí. Y aquí van a venir pues muchos maestros que me van a enseñar muchas cosas. La verdad es que espero que, me he estado poniendo a estudiar estas vacaciones bastante porque pues digo, hay que llegar con un nivel digno para mejorarlo aún más. Y pues lo hizo muy bien. No sé qué piensas tú, pero es tu alumno. Sí. Sí. Estuvo a la altura muy bien, ¿no? Sí. Y sí, bueno, insisto, o sea, espero lo mejor de este festival y sí, espero poder participar o ir mejorando e ir viendo cómo mejoró este año al próximo, que mi máquina también va a ir al festival. Al próximo, al próximo. Hay que seguir, bueno, hay que seguir y apoyándolo además, ¿no? La página donde se puede encontrar el programa. Festival Internacional de Violonchelo, Samuel Maynes Vidal. El nombre si largo, en Facebook. Sí, en Facebook y como página web también. Si teclean Samuel Maynes Vidal, Maynes con Y y con Z, encontrarán fácil todas estas páginas. Así es. Muy bien. Éxito, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero por lo menos estar el domingo ahí en la clausura. ahí te esperamos. Y escuchar a todos los chelos en el Teatro Estudio, el Teatro Bicentenario, el domingo a las 12. A las 12. Bueno, felicidades a ambos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos además la música. Al contrario. tan padre que escuchamos. Bueno, yo regreso, hago una pausa después de este paréntesis que mucho nos enriquece a todos.